Música 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muera! 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 ¡Chilequín, chica, chica! 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 ¡Chilequín, 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 chica! ¡Chica, chica! ¡Vamos! 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 ¡No mandas a los mecanismos! ¡Ya lo entendemos! ¡Vamos! 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 ¡Muchas buenas a los petroleros! 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 ¡Gracias! 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 de cerca, Barry, como todos sus hermanos que hoy estuvieron ahí presentes, pronósticamente que hubo la oportunidad de conocerlo, sabía que era un buen chico, donde quiera que esté todo este público, todos mis compañeros, con el grande, va para ti, Barry, y para todos ustedes que sé que como nosotros les traerán nuestra lucha, Dios nos lo bendiga, regresen a su casa de la mejor manera y les esperamos juntos, esto es la historia para estar siguiendo, viviendo lo que es la lucha libre, gracias, gracias a todos. Esa palabra nada más, es por la que toda gente que deja que siga diciendo que la lucha libre es falsa, eso, dígaselo a la familia, a la familia de él, de que la lucha libre es falsa, nosotros salimos de nuestra casa y dejamos a nuestras familias y nosotros hoy podemos regresar, la lucha libre es falsa, y todavía hay que que siga diciendo que es falsa, quiero que tenga lo suficiente de huevos que nos lo diga la familia de él, de que es falsa, nosotros nos lo bendiga la mano por todos ustedes, ya sea por una persona, por mil o por diez mil, nosotros lo hacemos de corazón, y gracias a todos ustedes, somos lo que somos, estamos personas, gracias a todos ustedes, gracias a la gente. Gracias a todos.